Muy bien, ahora presten mucha atención, más aún las personas que viven en la sierra de nuestro país, porque va a haber un incremento considerable de la temperatura. Estamos hablando de que podría llegar hasta 28 grados centígrados, pero para que no hable más al respecto, está con nosotros la ingeniera Raquel Oaiza, y es especialista en meteorología del Cenami. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Romy, buenos días con todos los oyentes. Sí, tenemos un aviso en el cual hasta 29 tenemos incremento de temperatura diurna. Eso significa que no hay nubosidad y que, bueno, el cielo está despejado, abierto, e incrementa la temperatura, principalmente en la parte sur del país y centro. Muy bien. Este aviso es hasta 29. Ahora, justamente, estamos hablando de la parte sur y centro de nuestro país, en la sierra. ¿Qué regiones abarca? Bueno, está abarcando Puno principalmente, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco, la parte solo centro y sur de Cusco, porque en la parte norte de Cusco de la Convención tiene algo de humedad, Ayacucho, Purima, hasta Junín. Ahora, ¿en qué horas son los que más va a concentrar esa temperatura? Bueno, ellos amanecen prácticamente con un cielo con escasa cobertura nubosa. También estamos en el periodo de heladas. Eso significa que las temperaturas en gran parte de la sierra están por debajo de los 0 grados. Es normal para la época, porque en periodo lluvioso sí ya hay otras condiciones, ¿no? Como estamos en periodo de heladas, el cielo está casi abierto casi todo el día. Y esto significa que hacia el mediodía ya amanece, póngase, hoy día de equipa la más baja fue en la parte alta de menos 14, 14 grados bajo cero. Pero eso se va calentando lentamente, el cielo sigue despejado, y ya hacia el mediodía ya tiene una buena radiación, porque no hay nubes. Es ahí donde se tienen que cuidar a las personas, ¿no? A partir, más o menos, ya que llega a calentar 10, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que el sol es bastante fuerte en esa zona. Entonces, cuidarnos del IV, usar sombreritos, gorritas, mangas largas, sobre todo las partes más altas que se tienen en la sierra centro y sur. Muy bien, hay que prestar especial atención, atención a las personas que viven a Purí, Magarequipa, Yacucho, Cusco, Huancabelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y también en Tacna, donde la temperatura puede llegar hasta los 28 grados. Ahora, ¿es normal este incremento de temperatura en esa parte de nuestro país? Es normal porque estamos en periodo, como le digo, de escasa cobertura nerviosa. No estamos en periodo lluvioso, porque ya es otras condiciones atmosféricas. Esto es normal, pero nosotros, ¿por qué sacamos el aviso? Porque ya de lo normal está un poquito más, o sea, ya moderado. Entonces, ya vemos que se tiene que cuidar la población. Porque detener cielo despejado es por los inviernos. Pero ya cuando esto ya es días continuos y vemos que tenemos masas de aire seca invadiendo esa zona, entonces sacamos el aviso, se emite el aviso para que las personas se puedan cuidar más en estos días. Muy bien, y hay que estar también preocupados en cuanto a la radiación ultravioleta. ¿Qué recomendaciones ya para ir cerrando esta entrevista? Bueno, las recomendaciones para las personas que están en la sierra, ya sea por turismo, o también viven ahí, cuidarse mucho de la radiación. Porque esto, como dicen los médicos, no es del momento, sino es acumulativo. Por ejemplo, la catarata, las manchas en la piel, es acumulativo. Bueno, al momento no se te presenta, a los años ya se te presenta esto. Entonces, cuidarse con sombreros, gorra, posible ponerse algo ligero de manga larga, ¿no? Y evitar, sobre todo, estar en las horas puntas, ¿no? Por ejemplo, mediodía, una, dos de la tarde, estar en esas horas puntas al aire libre. Muy bien, muchas gracias. Las recomendaciones ya están dadas. Bloqueador solar, lentes oscuros, sombrero de ala ancha. Hay que protegerse de la radiación ultravioleta, más aún este incremento de temperatura que podría llegar hasta los 28 grados centígrados, de acuerdo a la alerta naranja que emite el Cenami. Muchas gracias por esta información. Estuvo con nosotros la ingeniera Raquel Loaiza, especialista en meteorología del Cenami. Buenos días. Muy bien.